Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importantes del país y el mundo. Si eres nuevo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que subo al canal. Autoridades desmantelan cultivo de presunta marihuana en Arroyo Hondo, Santiago. A ver, la voy a buscar para abrirte papi, mírala ahí. ¿Qué va a romper ellos? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. La otra masa es de marihuana, ya tienen sembrada aquí, la tienen aquí. Este es otro cultivo de marihuana, lo vamos a proceder de nuevo a despegar. Aquí hay uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco matas marihuana. Esto de aquí, rollo hondo abajo esto. Y no hay rollo primero. Y no hay rollo hondo abajo. Entonces, todo eso, toda esa poquita que subo. Toda esa matita. Y no más, hombre, bien, eso también es porque eso es todo. No deje nada ahí. Así que ya ustedes están viendo cómo está la situación. Santo Domingo. Miembros de la Policía Nacional desmantelaron este viernes un cultivo de presunta marihuana que estaba en él. Patio trasero de una casa ubicada en el sector arroyo hondo abajo, Santiago. En el operativo, dirigido por el comandante de Mari López en Santiago, se incautaron ocho plantas de un vegetal desconocido, que se supone es marihuana. De acuerdo a las informaciones obtenidas hasta el momento, un total de tres personas fueron detenidas por el hecho.